Bueno, muchas gracias. Parece mentira que esté terminado, porque llevó más tiempo, en parte por mi culpa, tuvimos que pedir una prórroga para poder terminarlo, fue largo. Fue una aventura hacer este libro y una aventura en la que nos acompañó mucha gente. Por eso, en la primera página casi del libro, hay un agradecimiento, que es a Nidia, que nos abrió su archivo generosamente, y a quien debíamos visitar durante las noches, porque es noctámbula total. Y ahí están esos agradecimientos, pero yo quería permitirme hoy que está el alivio de que el libro ya está entre las bellísimas tapas y con el bellísimo diseño de Pablo Uribe, terminado, y uno siente el alivio, hacer un agradecimiento especial, que es a mi amiga Alicia Torres, formamos una extraña pareja. Alicia es una alondra, yo soy un búho, y para no ser indiscreta sobre las diferencias de esta pareja, diré solamente que te pido perdón, Alicia, por todos mis Walter Mató que cometí. Y creo que no hay por qué seguir explicando, pero me gustaba poder hacerlo. Y te agradezco porque fue importante, en tiempos un poco complicados, por otras cosas, estar en este oasis marociano y poder estar hoy presentando este libro. Y bueno, me voy a permitir unos, como me parece que el trabajo ya lo hicimos, y el libro ya está, y no hay por qué contar el índice que lo tienen a mano, quería darme una licencia que no está aquí, que es hablar de cómo yo conocí a Marosa, que no es original, creo que la conocí como otros muchos. Yo llegué, ahora los más jóvenes llegan directamente a esa eternidad que son los papeles salvajes, al jardín salvaje completo. Nosotros, lectores más temprano, fuimos llegando libro a libro. Yo llegué con la liebre de marzo, y apenas lo leí en libros pequeños, quise conocerla y la fui a entrevistar, y la fui a entrevistar todavía al Zorocabana de la Plaza Cagancha. Esa fue la primera vez que estuve con ella, yo era muy joven, estaba en mis 20, y la última vez que estuve con Marosa fue en, era invierno, yo no recuerdo bien en qué fecha, del 2004, ella murió en agosto del 2004, y esto ya hacía frío, y era porque íbamos a presentar un libro sobre el Zorocabana, que hizo otro amigo de ella, que es Alejandro Michelena, que es un gran marociano y un gran cafetero, yo diría, porque se ha dedicado a... Y bueno, nos dimos el gusto de hacer un libro bastante lindo, con fotos de Testoni, fotos históricas de Testoni del Zorocabana. Tardó en venderse, pero este es el único que me queda, ahora está irremisiblemente agotado. Ya no existía el Zorocabana. El libro lleva el colofón del año 2003, pero en realidad lo presentamos en 2004, porque yo no sabía, porque Marosa fue muy pudorosa con la enfermedad que terminó por despedirla, y sobre la que escribe, otra cosa que citamos acá, un texto muy raro para hacer de Marosa, es la despedida con su médico de la clínica. Es un texto marociano, pero al mismo tiempo realista, está fuera del jardín, está en lo opuesto al jardín. Es una clínica de un médico que le anuncia, bueno, la enfermedad que va a hacer que se acabe el mundo. No solo el mundo para ella, que iba a morir, sino el mundo de los papeles salvajes, ese mundo que ella alimentaba. Bueno, Marosa tenía que ser la madrina de este libro, pero estaba mal, y estaba mal, y por eso el libro recién se presentó en 2004, y nos dimos algunos gustos. Eran épocas bastante duras, un poco en lo económico y eso, pero llevamos unas mesas del Zorocabana y cuatro sillas, y se presentó entonces este librito en el Lovisón, recuerdo, y había incluso, no sé cómo se llaman estas cosas con que se vendía o vende, no sé, no voy mucho al fútbol, el café en el estadio, el café Zorocabana. Y se presentó otro, que fue un disparate así, porque eran cuentos del Zorocabana, de un autor, de este me quedan casi toda la edición, de un autor desconocido, pero que había llegado a mi casa de una manera muy encantadora, porque paró y dijo, acá hay una editorial, y sacó así, entre una canasta de vender panes, el manuscrito de este libro, que eran con cuentos de alguien del Antonio Bruno, y bueno, se hizo también esa doble presentación. Entre esos dos encuentros del Zorocabana que está y del Zorocabana que no está, yo conviví, no fui de sus amigos más cercanos, fui sin una amiga, y conviví con la maravilla de que alguien tan mágico como Marosa fuese mi contemporáneo, y con la distracción, ¿no?, que tenemos para, a pesar de la admiración, con la distracción para seguir con nuestras vidas mientras convivimos con esos personajes y personas, y grandes escritores, y genios, con lo que a veces tenemos ese privilegio de convivir. Y bueno, tuve algunos sí encuentros que para mí son muy recordados, algunos no tan alegres, se le había ocurrido por los años 90 a un librero, para mover un poco la cosa cultural, que fuesen escritores, y que él anunciaba y que la gente iba a ir y iba para qué firmar libros. Yo la acompañé a Marosa, y no fue nadie, y ella como una igreja reina, reina roja, le digo a veces a partir de las caricaturas de Ombú, mantuvo, ¿verdad?, toda la dignidad, ninguna se animó a nombrar lo que pasaba, que no venía nadie, y salimos caminando, y yo pude ver, ¿no?, la tristeza y la hidalguía con la que ella la llevaba adelante. Y la acompañé de una forma más risueña en la presentación de su primer libro, y digo, haciendo prensa, ¿verdad?, fue el primer libro de Cali Canto cuando Beto Orelloni se fue de Arca, fue Misales, ¿verdad?, que era su primer libro erótico, además de cuentos. Y yo cometí una imprudencia, me encargué un poco de hacer la prensa, y cometí un poco la imprudencia, porque me parecía que eso nos iba a dar muy buenas ventas, de poner de las distintas misas, me habían pedido, en distintos lados salieron algún adelanto, entrevista, muchísima prensa. Poner la misa de Elena, que es la única en que el erotismo de Marosa es urbano. Es un cuento extraño, porque parece el mundo de Onesti o de Benedetti. Hay un mozo horrible, como en tantas historias de Juan Carlos Onesti, hay una parada de ómnibus, parece que hay hasta oficinistas, luego hay también un despegue en lo erótico. Pero lo raro fue lo que sucedió con esa publicación, porque alguien se enamoró perdidamente de Marosa, y según ella dice, ¿por qué Anilis publicó eso? Como la perseguía, y me hizo acordar una escena parecida que le pasó a Adelmira Agustini, cuando publicó uno de los poemas eróticos. Para Adelmira estaba más protegida, porque era desde Buenos Aires, que empezó alguien a mandarle cartas, porque hay que ver lo que es la buena literatura erótica, lo que puede ser. Pero bueno, no me quiero alejar mucho. Después de ese encuentro, lo que tuve sí fue la voz de Marosa. De una manera que una vez conté tímidamente en Cuerpo 8, en una cita de una revista de la biblioteca que le pude dedicar, que no es como este álbum, que es más biográfico, como suelen ser los álbumes, que es más académico. Pero bueno, ahí igual pude poner, porque lo último que tuve de Marosa fue la voz, pero no la voz que la grande de Amanda Berenguer busca en un poema que está al final de este libro. Esa voz de Marosa, y la empieza a buscar por los candelabros, por las alacenas, por todos lados, a ver si la encuentra. Y quienes oímos a Marosa recitar, sabemos el poder histriónico, maravilloso, hipnótico, que tenía ella cuando decía sus propios poemas. Pero lo que me quedó fue un mensaje en el contestador, en que Marosa le me había mandado decir que quería hablar conmigo, solo me dijo, te olvidaste de mí. Y bueno, creo que no he dejado de escuchar esa voz, y entre las distintas respuestas, ha sido también este álbum. Y bueno, este álbum es un álbum. No sé si Alicia lo va a describir mejor después, yo quisiera decir, en el prólogo escribí que el álbum, en el imperio temporal de la literatura, el álbum es un espacio, es un lugar. Y por eso admite, ¿verdad?, la convivencia aquí, de cantidad de autores, que fueron sus amigos, de poetas, que escriben sobre su encuentro. Esa era un poco la consigna. Escriban cómo se encontraron con Marosa. Algunos se encontraron con Marosa. Otros, algunos argentinos, se encontraron con su obra. Y tal vez la vieron de lejos, o se cruzaron en un aeropuerto, y eso queda como un testimonio. Pero era, bueno, pero es un lugar. Pero ahora, al pensar en cómo lo hicimos, en esta aventura que se vive peligrosamente y después se recuerda como comedia, y todo parece muy amable, pero estuvo lleno como cualquier trabajo colectivo, de tensiones, de dificultades, de sobre... Bueno, este... Casi una novela. También se va haciendo como en un proceso. O sea, que no es solo un lugar, no es solo un espacio. Es también un proceso de ir aprendiendo cómo es que lo vamos a hacer. Primero lo vivimos nosotras, ese proceso. Pensábamos que íbamos a tener quizás más cartas, quizás más voces de la propia Marosa diciéndose. Este... Y vimos que no, y quizás como la fea casta que hace de la... Este... Por virtud, ¿verdad? De su castidad virtud, nosotros también tratamos de reconvertir este... Lo que no teníamos en... En bueno, en algo a favor. Y creo que lo logramos. En parte, este... Este... El aprendizaje de que no podíamos decir la infancia, fue un aprendizaje realmente. Yo no sé si alguien alguna vez lo logrará. Nosotros nos convencimos que no se podía decir ese mundo de la infancia, que es el mundo central de Marosa, si no era con las palabras de Marosa, que todo lo demás era como una falsificación, porque no era ese mundo que ella creó. Pero entonces, para decirlo, lo usamos a ella y fue así, esa especie de... Nosotros decíamos el patchwork, el collage, ¿no? Ir leyéndola, ir reescribiéndola a ella misma simplemente en un proyecto medio así, benjaminiano quizás, este... De ir a por... Uniendo, ¿verdad? como quien surce o elbana los distintos fragmentos en que iban por el lado de lo biográfico, porque el álbum... El álbum parece que... Este... Viene, digamos, este... La palabra viene de albur, de blanco, de... Parecería que viene de Roma, era allí donde se escribían las cosas que había que hacer en el día. De alguna manera es un espacio en blanco, por eso creo que remite a la escritura. Pero también es un lugar donde los registros pueden ser diferentes. En este, básicamente, el registro de la imagen y el registro de la palabra. Y por las opciones que tomó también Pablo Uribe, que fueron un libro austero, decía él, yo decía, entonces, ¿dónde están... Este... ¿dónde está el delivio que tiene también la obra de Marosa? Y el delivio está sobre todo en las palabras. Él la leyó cromáticamente a Marosa, entonces las páginas rosas escritas en magenta es cuando toma la voz Marosa, un poco arbitrada por nosotros. Y las blancos y negros somos los otros. Que esta vez, Marosa decía siempre que ella era un testigo ardiente y que la potencia de su literatura o la originalidad era siempre desde el lugar del testigo. Y bueno, aquí le dejamos esas páginas que no son las más de testigo ardiente para decirse a sí misma a través de nuestra mano que la llevaba a la confesión, porque ese es el álbum. Y por otro lado estamos los otros que cambiamos el lugar y miramos a Marosa y la contamos y los otros que ya no están pero que la miraron y le escribieron cartas y es lindo por un lado celebrar la leyenda de Marosa y también es lindo poder contradecirla un poco y liberarla de esa leyenda tan absoluta porque era una poeta absoluta, absoluta por el mundo tan original y tan incangeable y por las obligaciones que la leyenda impone a veces a un personaje y creo que hay modulaciones que a veces se ven a través de los reflejos, a través de, bueno, quiénes eran y cómo eran y qué le escribían a esos dos personajes un poco atípicos que la editaron en Venezuela cuando ella era muy joven. Tuvo un camino editorial un poco peculiar porque se empezó sí con un libro de autor editado por autor fragilísimo, pobrísimo, escuetísimo. Luego tuvo esas ediciones muy fieles hechas en Venezuela ¿verdad? por dos editoras una poeta Aristilleta, Yang, porque se llamaba Juana y no quería ser igual que Juana y Barburín. Y luego hay cartas, cartas de gente deslumbrada, de quienes fueron sus, de quienes la alentaron, pero son cartas de los otros, pero hay que ver, ¿no?, en la trama de la vida cómo eso también terminó siendo sugerente. Quizás aparezcan luego otros documentos esas cartas que sus corresponsales mencionan. Por ahora fuimos hasta donde, aunque Alicia sí encontró cartas de Marosa, pero prefiero que eso lo digas tú, Alicia, y que me tomes el tiempo, no, todavía estamos bien, son menos 25. Volví a lo del álbum. Y bueno, entonces el camino que encontramos con Alicia Torres fue organizar un álbum. El álbum, además de esa genealogía en el nombre romana, tiene una marca en lo femenino del romanticismo. Y alcanzaron a ver, y fue también como un atributo femenino, un objeto del mundo femenino, como el carné de baile que se ha perdido en el tiempo. Tuvieron álbumes nuestras poetas del 900. En la Biblioteca Nacional se conserva el álbum de Delmira. Ese álbum, que bueno, aquí está Karina Blixen, que lo estudió en Mujeres Solas y lo describe, fue en el que Rubén Darío escribió su elogio y que luego Delmira iba a poner en uno de sus libros. Porque también el álbum es, en eso también cumplimos, es un lugar en el que se guardan los elogios y de alguna manera una celebración antes de la mujer, una celebración en este caso de Marosa. Pero también es un lugar para el testimonio, para el registro. ¿No? Este, y, y, y además, en este álbum también se guardaron flores que fueron llegando en el lugar donde está Marosa no podían faltar, ¿verdad? Como flores dibujadas nomás en el lenguaje ese que fue tipo. Y hablando de flores y del mundo vegetal, también animales que Marosa nos regaló, yo quería, ah, perdón, quería volver dentro de todo lo que se puede decir para celebrarla a uno de los poemas que transcribimos aquí, el árbol de magnolias, solo para decir lo que ella le dice al final. Le habla al árbol, ¿verdad? El árbol de los magnolias de la infancia, de las chacras de su infancia. Estuvo oculto en tus manos el libro del destino. Te has quedado lejos, te has ido lejos, pero voy retrocediendo hacia ti, voy avanzando hacia ti, te veré en el cielo, no puede ser la eternidad sin ti. Y en eso que avanza y retrocede a la vez, creo, ese movimiento doble, hecho del recuerdo que se dirige al pasado y de la creación de poesía que siempre avanza hacia el futuro porque lo que se escribe no refleja una realidad que ya existe sino que crea otra nueva. Y me parece que Marosa lo dice con esas palabras divinas de un intenso lirismo y claras está hablando, dice, de esa ambición extrema de su poesía que es narrar la eternidad, esa aparente contradicción. narrar la eternidad y que lo dice varias veces también se refiere a eso. Y de ese doble movimiento del recuerdo y de la creación está hecha la eternidad de su jardín salvaje. Ese jardín salvaje que alteró la penillanura levemente ondulada del Uruguay porque el paisaje que nosotros tenemos en la literatura se renueva absolutamente con la llegada de Marosa y George. en ese jardín salvaje en ese jardín mucho más dulce mucho más femenino lejos ¿verdad? del paisaje heredado y aparentemente obligado de la gaucheta y lejos de ese jardín viril quizás. Y bueno ese jardín que cambió nuestro paisaje y que atrandó para siempre nuestro universo. bueno esa es parte de mi de mi admiración por ella y siempre soy un poco enceberada al hablar y hoy no falté a la cita. Ahora Alicia. Aplausos 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 Aplausos